Un aparatoso accidente se registró en la carretera 83, a la altura del restaurante El Jarepeo, en la ciudad de Roma, en donde se vio involucrada una persona de la tercera edad que resultó con fuertes golpes. Lo anterior se remonta el miércoles 6 de febrero aproximadamente a las 5 de la tarde, cuando el señor Wilfrido Sarabia perdió el control de su unidad, una camioneta Chevrolet Silverado Pickup en color negra, y se salió de la carretera pasando sobre un dique del drenaje pluvial, ubicado a un costado de la carretera, deteniéndose sobre el canal lateral que conduce al desagüe. Inmediatamente llegaron al lugar de los hechos elementos del departamento de la policía de Roma, así como el cuerpo de rescate de los bomberos de esta misma ciudad. Del impacto, el hombre resultó con lesiones en el cuello y un fuerte sangrado en la nariz, por lo que los bomberos y paramédicos que se dieron cita de la policía, le colocaron un collarín y controlaron la hemorragia. El señor Wilfrido Sarabia fue trasladado de inmediato al hospital del condado para ser atendido, pero antes dijo desconocer las causas de este accidente. Algunos testigos comentaron que presumiblemente fue el Sol, que a esa hora golpeaba de frente al conductor, la posible causa por la cual el hombre de la tercera edad perdiera el control de su unidad, ya que no había ningún otro vehículo involucrado en este incidente.